Hay una joven instagramer que se ha hecho viral con los videos, con las señas de los barrios cordobeses. Y ahora yo antes te pregunto a vos, ¿qué señas sabés hacer? ¿De qué barrio? No, yo sabía uno de San Francisco, que es mi ciudad, donde yo vengo, Villa Bustos. Villa Bustos, ahí está. Me parece, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, ya le vamos a preguntar a eso. Le vamos a preguntar a Arroba Pupinamente o Florencia Carnero, que ya está en contacto con Crónica Matigal. Buen día, ¿cómo estás? Hola Florencia, buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Y la verdad que queríamos, a partir de la noticia que comunicó el viceintendente Daniel Passerini, de la formalización de 39 barrios que ya existen hace mucho tiempo, pero que la municipalidad los tenía como el negro. Claro, no estaban reconocidos. Y se le ocurrió, hubiera sido mucho más pertinente, esto para el equipo de comunicación del viceintendente, ¿no? Haberlo comunicado con señas, como hacés vos en tu Instagram. Sí, sí, sí. Yo teníamos 350 señas, como hizo la mona, y ahora se sumaron más, así que no me imagino, en la mente de él, él ya se está imaginando la seña nueva, ¿no? Y yo estoy como, todavía no terminé la seña de los barrios que me están pidiendo, y tengo que sumarle también las localidades, las provincias, y ahora se sumaron más barrios. Así que tenemos material de sobra. Te voy a preguntar, ¿por qué hay algunos barrios de estos 39 que ya existen? Por ejemplo, son los barrios Ciudad, que hace tiempo que están desde la época de la Sota. Por ejemplo, barrios Ciudad de Mis Sueños, barrios Ciudad de Esperanza, barrios Ciudad de los Cuartetos. ¿Esos barrios Ciudad ya tenían señas? Yo creo que sí, hay barrios que ya tienen señas. Todavía yo no los mostré, porque te digo, incluso en el momento en el que dije, bueno, como no vi que haya material sobre las señas de la mona de los barrios, las voy a hacer, aparte porque en TikTok me habían preguntado, como qué era eso que hacía la mona, los bailes, o esto de que empezó en el tema de los bailes de la mona, pero después esto se hizo tan popular que la gente lo hace en otros ámbitos. Y la gente me preguntaba, che, ¿qué es estas señas? ¿Qué hacen? Y yo, bueno, digo, claro, tengo que hacer, explicar qué son las señas de la mona y qué es que nos representan los barrios de cada lugar. Y cuando tuve que buscar la información de todos los barrios, es un poco difícil y complicado de parar con estos barrios, con estas señas. Así que, bueno, fui como compilando un par de señas, pero hay muchas que me faltan. Y hay algunas que han cambiado incluso, porque en el primer video yo digo que Bella Vista es así, pero Bella Vista cambió así. En un primer momento lo había hecho así. Entonces, bueno, me parece que la mona tendría que ahí oficializar las señas. Es un lenguaje dinámico. Así nos podemos hacer todas bien. Es un lenguaje dinámico que va cambiando, transformándose. Claro. Por ejemplo, dentro de los barrios nuevos uno puede ver que hay barrios cerrados, barrios countries, pero también barrios muy populares, ¿no? Como barrio El Tropezón, Ampliación Matienzo. Ajá. Cuando se te vienen todos esos nombres, ¿cómo imaginas que la mona empieza a definir nuevas señas? ¿Cómo está ese proceso creativo? Sí, bueno, yo lo escuché haciendo esto y decía, bueno, es un poco de imaginación. Voy a decir, cerveceros y hace así como que estás tomando una cerveza. O lo que leí en la nota de ustedes que decían, por ejemplo, si va a los cuartetos, o si va a mis sueños. Yo me imaginaba haciéndolo así. O tropezón, creo que hay uno que lo hace así, tropezón así. Tropezón. Entonces me lo imaginaba así, ¿no? Como si va a los cuartos, esto ha sido mi sueño. Si es que no está hecho de esa forma. Me gusta, me gusta. Pero jugar un poco con la seña y buscarle el sentido común que dice él. Pero es gracioso, como te digo, cerveceros o Moscón. ¿Y qué haces? Así como si vos tuvieras un moco, no sé. Entonces es buscarle la vuelta de hacerlo como divertido y que uno se lo puede imaginar. Y que forma parte de la identidad de los cordobeses, ¿no? Sí, sin dudas. ¿Vos de qué barrio sos, Florencia? De Jorge Niuveri. ¿Y cómo es Jorge Niuveri? Me han preguntado, yo hacía ahí. ¿Ah, sí? Como la N, no sé si lo ven de este lado o lo ven medio torcido. Pero bueno, es como la N y una J. Mirá, Jorge Niuveri. Jorge Niuveri. Yo soy barrio al verde. ¿Cómo es barrio al verde? A ver. Al verde, que mal lo sé, por ahí. Ah, mirá. Porque soy pirata. Entonces, me digo, como que me siento identificada. Al verde y alto al verde. Y alto al verde. ¿Y del centro al centro, cuál es la seña? ¿No tiene o sí? Creo que no tiene. O sea, lo que es el centro. Me han preguntado también mucho de Nueva Córdoba. Y si tiene Nueva Córdoba, no lo sé. Lo debería buscar ahí. Por eso te digo, es complicado cuando uno no sabe las señas, encontrarlas. O sea, ver como un tutorial, si se puede decir. Claro, no hay un diccionario. Un tutorial de la seña a la mona. Claro. Claro. Entonces, por eso fue que dije, bueno, lo debería hacer. Porque si hago una seña y las puedo compilar, hacer eso para que la gente sepa. Y se reprendieron, te digo. Me han pedido barrios, barrios, barrios. Yo me imagino, yo como viste con los ensayuneros, haciendo la seña de todos los barrios. Y de las provincias. De ahí, Florencia, el éxito de tu Instagram, ¿no? Con miles de reproducciones. Porque mucha gente quiere saber, repasar como el diccionario de la seña de los barrios. Claro, sí, sí. O sea, mira, en Córdoba tenemos material de sobra para hacer. Y una de esas es la seña de los barrios. Que, bueno, después la gente me pide hasta de las provincias. ¿Y cómo se hace el sur? Y que yo vivo en Carlos Paz, yo vivo en la Calera, yo soy del norte. Hay una seña para Tucumán. Y yo, bueno, lo vamos a hacer. Sí, sí, lo vamos a hacer. Me gusta, me gusta. Bueno, Fonesa. No, me dijiste, ha planteado el tema. Ha planteado la demanda también, ¿no? Porque imagino que es interminable, inabarcable. Pero qué bueno que uno... Interminable. Qué bueno que la cultura popular cordobesa, ¿no? También se refleje hasta en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Sin dudas. ¿Cómo se... Vos, porque hacés no solamente video de las señas, ¿cómo surgió esa necesidad, o más que necesidad, digamos, esa iniciativa de volcar contenidos en Instagram, que sean tan atractivos y que llaman la atención? Y te digo la verdad, o sea, yo creo que la mayoría de los cordobeses nos sentimos bastante identificados, tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? De ser orgulloso de nuestra cultura. Entonces, específicamente de TikTok, yo veo un video que hablaba sobre palabras panameñas. De ahí surge que en TikTok, por lo menos, no había visto ese contenido de decir, che, no vi un Córdoba check, un diccionario check de Córdoba. Porque así es como empezó, ¿no? Como el challenge, como estas, no sé, estas tareas o estos retos de decir palabras check de ciertos lugares, de ciertos países. Entonces, cuando vi este de Panamá check, a mí se me ocurrió hacer uno, no de Argentina, sino de Córdoba. Y fue muy gracioso y muy loco porque en el momento en el que yo hago este video, que era con mi voz, digamos, que no era que estaba haciendo otro audio, ahí es cuando empieza a tomar repercusión. Como que, nada, mucha gente se reía y decía, no, pero mira, parece que tuvieran un diccionario aparte. Entonces, yo empecé con un Córdoba check y lo pasé a diccionario cordobés y así con otras cosas. Como que fui mostrando, ya que vi un buen feedback de la gente, empecé a mostrar otras cosas que quizás nos representan. Nos representan totalmente de su vencia. No, digo, no somos todos iguales, pero estas cosas, utilizar el humor para, bueno, mostrar algunas cosas de la cultura que nos representan y que justamente nos divierten. Así es. Arroba Pupinamente, a los que nos están viendo aquí en la Crónica Matinal, los invitamos a que te sigan en Instagram y también en TikTok, y muy bueno lo de las señas de los barrios cordobeses. Claro que sí, muchísimas gracias Florencia, que tengas lindo día. Te mandamos un abrazo. Bueno, las señas de los barrios, ¿no?